Bueno, hay un trabajo grande que se ha hecho con un tema de juegos de invierno. Inicialmente era en el Pirineo Catalán, ahora es Pirineo Catalán y Aragonés. Llevamos mucho trabajo hecho, mucho, y hay un acuerdo, digamos, político para hacerlo. Siempre y cuando se entienda que esos juegos tienen que ser los juegos del entendimiento y del respeto y del diálogo. Esos juegos tienen que ser unos juegos impulsados por la sociedad, en donde en un proyecto común olvidemos las banderas políticas. Y esos juegos, y es una condición que ha puesto el Comité Olímpico Internacional, tienen que ser abanderados desde la parte deportiva por el Comité Olímpico Español y en este caso por mi persona. Si eso sigue así, si somos capaces de entender que los juegos van mucho más allá de las diferencias políticas y que hay un espacio común en el que todos podemos entendernos, los Pirineos van a hacernos juegos. Hemos hecho reuniones con empresarios, hemos hecho reuniones con sindicatos, hemos hecho reuniones con todos los colectivos y en esa línea de entendimiento, diálogo y respeto, si eso se mantiene y es el lema de esa candidatura, tiene, digamos, una historia detrás impresionante. Pero eso es un tema de invierno y hay tema de verano. Nosotros, repito, por nivel deportivo y organizativo y por nivel de apoyo popular y cómo la gente siente y vive el deporte en España, tenemos que optar a los mayores acontecimientos deportivos.